En el ya relativamente lejano año 2016 a los cines llegó uno de los enfrentamientos más esperados e impresionantes de la cinematografía. Rojo y Azul. Noche de pelea. El encuentro sobrenatural más grandioso de la historia mundial. La joven contra la madre. El pozo contra la casa. La chica del video maldito contra la fantasma ensangrentada. Sadako vs Kayako. Buenas noches o días. O sea, ¿cuál sea la hora en la que estés viendo este video? Soy su anfitriona este octubre. Mi nombre es Nyanvira, gata y reina de la oscuridad. Hoy quiero hablar con ustedes de mi primera vez con el J-Horror, la cual fue viendo Sadako vs Kayako. Esta película, también conocida como el aro contra la maldición, por si no sabes quién son Sadako y Kayako. Comenzó primero, curiosamente, como una broma del Día de los Inocentes, el cual es celebrado en algunas partes del mundo el primero de abril, eso incluyendo Japón. En aquella fecha del año 2015, el estudio Kadokawa presentó un teaser de 60 segundos a modo de broma en el que se mostraba el crossover entre estos dos personajes icónicos del llamado J-Horror. Algo que de hecho era bastante esperado, sobre todo con películas como Freddy vs Jason o Alien contra Depredador. Curiosamente, el año 2016 fue el mismo año en que se estrenaría Batman v Superman de Zack Snyder y, de hecho, en el Instagram promocional de la película se mostró un póster inspirado en el de Batman v Superman y se le felicitó por su estreno. ¿Pero de qué va la película? En el universo de Sadako vs Kayako, son reales las leyendas del video maldito de Sadako como la de la Casa de la Maldición. En la primera, como es muy conocido, existe la cinta maldita, la cual, tras verla, recibirás una llamada de Sadako a tu teléfono. Aunque en esta versión solo te quedarán dos días de vida en lugar de 7 como sucede en la saga original. Por otro lado, en la casa de la familia Saeki, cualquiera que ponga un pie en ese lugar será víctima de la maldición de Kayako, la cual podría acabar tu vida justo en esa casa o podría perseguirte a donde vayas hasta que finalmente mueras. En la película conocemos a Yuri y Natsumi, dos jóvenes estudiantes de universidad que se encuentran en la conferencia del profesor Morishige, quien se ha especializado en leyendas urbanas. En ese mismo día, Natsumi le pide de favor a Yuri convertir a DVD el video de la boda de sus padres, pues resulta que ella es buena para hacer esas cosas. Mientras tanto, la familia Takagi se muda a su nuevo hogar, ubicado a un par de metros de la casa maldita y desde que llegan al lugar, la joven Suzuka, hija de la pareja, parece ya sentir cierta atracción hacia la casa. De vuelta con Yuri y Natsumi, ellas consiguen un reproductor de VHS en una tienda de segunda mano y por mera casualidad, en este aparato encuentran el video maldito de Sadako, del cual ya habían escuchado en la misma conferencia del profesor. Entonces, Yuri convence a Natsumi de ver la cinta, pero al hacerlo, ella se distrae con su celular, por lo que solamente Natsumi cae víctima de la maldición. Aún así, la otra muchacha sigue estando incrédula ante la leyenda del video. Sin embargo, todo cambia cuando el teléfono de Natsumi recibe la llamada de Sadako, mientras cosas escalofriantes pasan a su alrededor, demostrando así que la historia del video maldito es real. Ellas piden ayuda al profesor Morishige para encontrar una manera de poder salvar a Natsumi de la maldición. Por su parte, el profesor desea poder ver el video, por lo que decide maldecirse a sí mismo y así finalmente conocer a Sadako. Mientras tanto, la casa Saeki sigue llamando a Suzuka y esta misma termina tomando como nuevas víctimas a un grupo de cuatro niños, haciendo que finalmente aparezcan Toshio y Kayako. A partir de aquí, comienza una carrera contra el tiempo para poder salvar a Natsumi antes de que se cumpla el plazo de los mortales dos días, cosa que incluirá entre sus soluciones realizar un exorcismo budista que termina fallando, pues el poder oscuro de Sadako es demasiado poderoso y esto traerá a escena a Keizo, un médium de gran poder, y a su acompañante Tamao, una niña ciega con poderes híquicos. Es él entonces quien teoriza que una forma en la que sería posible detener la maldición de Sadako para siempre es enfrentándola con otro fantasma vengativo con un poder similar. Esto es lo que les lleva a investigar los alrededores de la casa Saeki, conociendo así a Suzuka, quien sigue siendo atraída por la casa maldita, por lo que Keizo y Tamao le advierten de la maldición. Aún así, tal advertencia no funciona pues Suzuka termina entrando a la casa poco después, cayendo así víctima de la maldición de la familia Saeki. Finalmente, es de esta forma que Keizo y Tamao deciden aprovechar la situación para hacer que Yuri entre a la casa Saeki en el segundo día y que Suzuka vea el video maldito en ese mismo momento, para así hacer que Sadako y Kayako peleen por las almas de las dos jóvenes, contrarrestando entonces la maldición de ambos espíritus vengativos. Pero ya no quiero seguir contando para no hacer spoilers y por qué como tal esto no es un resumen de la película, aunque quizá después lo haga. Sadako vs Kayako es la primer película que vi de J Horror como tal, y la verdad es que antes de verla y tratándose de una película crossover, me esperaba algo que no iba a tomarse muy en serio y muy over the top, y que prácticamente iba a ser algo que se podrá considerar como una película de serie B. Sin embargo, lo primero que me sorprendió fue precisamente la seriedad con la que se trata a sí misma, creando atmósferas oscuras y tenebrosas en cada una de las partes de terror, dando así una historia que sin ser dramática, tampoco se burla de sí misma, ni te cuenta su historia de forma irónica o con una carencia de sinceridad, y que por fortuna les tiene respeto a ambos conceptos. Tampoco estoy diciendo que se trate de una obra maestra del cine de horror, pero me parece efectiva con lo que muestra, que cuenta lo que quiere y tiene que contar, y que más importante aún, no subestima a quien la ve. Es así que Sadako vs Kayako es una película que tanto entretiene como aterra, y esto lo consigue con su guión escrito por Koji Shiraishi, quien es también su director y que principalmente se ha especializado en películas de horror, y quizá uno de sus trabajos más emblemáticos sea Noroi The Curse, una película de falso documental que se cierna alrededor de un misterio respecto a una maldición. Noroi es sumamente aterradora y pico y al final es bastante impactante, y en Sadako vs Kayako podemos ver ya la experiencia en guión y dirección que Shiraishi ha conseguido con el tiempo. Otro de los motivos por el que creo que Sadako vs Kayako se toma en serio su concepto, a pesar de algunos cambios que se le han hecho sobre todo a lo que corresponde a la saga Ringu, es que el productor del filme es Takashi Shimizu, creador de toda la saga Yuon, por lo que tiene sentido que quisiese mantener cierta seriedad. Que digo, a pesar de que dije lo contrario, si llega a tener algunos momentos over the top, pero nunca al nivel de la cabeza de Freddy Krueger sonriendo a la cámara al final de Freddy vs Jason. Yuon, de Takashi Shimizu, es una de las sagas más importantes del J-horror, y del horror en general, y esta tuvo la suerte de aparecer en la época en la que hubo un gran auge de este género con la llegada de Ringu a cines. Antes de continuar, te invito a escuchar no uno, ni dos, sino tres playlists de Halloween con música de Japón y de todo el mundo. El primero es uno de los más ambiciosos que he hecho, pues toma música no solamente de Japón, sino también de Corea del Sur, Taiwán, Tailandia, Indonesia, Malasia, Filipinas y la India. Y todo esto de producciones de horror sobrenaturales, leyendas reales y leyendas urbanas, y tomando como base principal el horror folk. Además, uno extra que toma la temática del Día de Muertos y el Lobón, una tradición japonesa similar, utilizando música mexicana, latina y japonesa. El segundo, más sencillo, tiene música de Halloween basada en el terror y los circos, canciones del nuevo grupo de J-Pop inspirado por el J-Horror, Phantom Shiita y canciones de la VTuber Ichimatsu Suzuka, cuyos videos rayan entre el terror y el shitpost. También de animes de terror como el clásico Gegege no Kitaro o las adaptaciones animadas de Junjito y algunas canciones del proyecto mexicano siniestra Jockey Band. Y también el último pedacito está reservado para el Día de Muertos y el Lobón, que por supuesto incluye calaveras de Baby Kingdom. Y el tercero es un especial con música y las canciones de los créditos de las sagas de las películas Ringu y Yuan, incluyendo Sadako vs Kayako. Están en mi canal Raven Munzada y si los escuchas, espero los disfrutes. Ahora sí, continuamos. Si te está gustando el video, te agradecería muchísimo si me dejaras un like o si compartieras el video. También te agradecería bastante si te suscribieras, así ayudarías a hacer crecer mi canal y serías una de nuestras criaturitas peluditas. Sadako ha sido interpretada por varias actrices, algunas no tan conocidas y algunas otras de mayor trayectoria como Hinaki Saeki en Razen y que tiene varias películas de terror en su filmografía como el live action de Uzumaki de Junjito, del cual hablo en un video corto en mi otro canal de videos. No sé qué tan reciente sea, pero parece ser bastante común en Japón que al hacer promoción de alguna franquicia de terror se haga de forma cómica. Por ejemplo, para la promoción de Resident Evil Village se hicieron una serie de videos en la que los villanos, incluyendo Lady Pissame Por Favor Mujer Sota Dimitrescu, son marionetas. De una forma similar, la promoción de Sadako vs Kayako consistió en presentar a los tres fantasmas principales haciendo diferentes cosas. En redes sociales, Kayako tendría una cuenta de Instagram en la que mostraría su día a día cuidando a Toishio, mientras que Sadako tendría una cuenta oficial de Twitter en la que ella escribiría sus pensamientos desde el pozo. Además tendrían también apariciones especiales en juegos de béisbol, harían su propia presentación como candidatas, así como la que deberíamos hacer al Joker de Japón este año que resultó ser menos broma de lo que se pensó. Se presentaron también en el Festival Internacional de Cine de Toronto, y además trajeron de vuelta a la banda japonesa de heavy metal Seikimatsu, quienes presentarían la canción Noroi no Shanananá o The Curse of Shanananá, tema presentado en los créditos y que contó con un video musical que tristemente ya no puede encontrarse en YouTube, en el que podemos ver a Sadako y Kayako formando parte de la banda y a Toishio junto a ellas bailando una coreografía, misma que también tendría una presentación en un centro comercial. Hoy en día, Sadako es un personaje de la cultura popular japonesa y un ícono del terror. Para las siguientes películas de la saga se siguió utilizando una campaña similar, dándole ahora a Sadako un perfil de Instagram, un perfil en el portal de videos cortos y un canal de YouTube donde compartía sus rutinas, noticias, covers de canciones, entre otras cosas. Tuvo también presentaciones en vivo como en juegos de béisbol, conviviendo con la gente por las calles de Japón, y todo esto en un tono de comedia. Además, el año pasado formó parte de una obra de teatro kabuki que, si bien entendí, juntaba al personaje con la historia de Bancho Sarayashiki, llamada Sadako Sarayashiki. Además de que el personaje y la obra es referencia en muchos otros medios y en 2022 se convirtió en la antagonista del videojuego de terror Day by Daylight, Sadako vs Kayako, aunque como bien dije, no es una obra maestra del terror, aunque para mí sí lo es. La película resulta entretenida y aterradora, esto gracias a la atmósfera tenebrosa que crea alrededor de ambos íconos del terror. Y lo siento así porque, a pesar de que estoy bastante acostumbrada a ver a Sadako, cada vez que ella aparece en pantalla, sí me genera una reacción de miedo y de incomodidad. De igual manera, se sienten lo mismo cuando Kayako y Toshio aparecen, aunque creo que con ellos puede entenderse un poco más esto, pues todo el tiempo los vemos dentro de la casa, la cual se encuentra en condiciones de abandono terrible y todo alrededor es lúgubre y sombrío. Y con la imagen de Toshio, con sus sonidos de gato, entra un poco en lo del valle inquietante. Y esto se potencia más aún cuando aparece Kayako Saeki, quien ya desde que comenzamos a escuchar el estertor de la muerte, su sonido característico y después de verla arrastrarse con su vestido enrojecido con toda esa sangre que igual está presente sobre su pálida piel y después ver su rostro desencajado y enmarcado por su desordenado cabello, pues lo tiene todo para como mínimo dar escalofríos a quien lo observa. Además de que la propia casa abona una sensación de claustrofobia, pues estaríamos en un entorno que nos es desconocido y que al tratarse de un lugar ajeno al nuestro, nos queda claro que no deberíamos estar ahí. Sin embargo, la imagen de Sadako resulta ser, en comparación, más pulcra, resaltando su vestido blanco, contrastado por su cabello negro brillante, coronando así su cabeza agachada y que cae sobre su rostro. Lo único que parece corrompido en ella es lo poco que podemos ver de su pálida piel en los brazos y sus manos sin uñas. Sin embargo, su sola presencia es suficiente, creo yo, para meter esa sensación de miedo e incomodidad en cuanto Sadako Yamamura hace acto de presencia, pues es claro que cuando ella está en pantalla, significa que algo malo va a suceder. Así que, si llegas a ver Sadako vs Kayako, espero te dejes sumergirte en ella en lugar de antagonizarla y que te dejes atrapar por el terror que Toshio, Kayako y Sadako infunden con su mera presencia. Entonces, esta fue mi primera vez con el J-Horror. Y ya sin más que agregar, yo soy Nyanvira, gata y reina de la oscuridad, y te deseo un feliz jueves. Digo, no, digo, un feliz Halloween. ¡Chao! 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 ¡Chao!